¿Te diste a tomar Gomi o qué? Sí, vamos por Gomi. Derecha etiqueta. Ahí tío, que no sé qué coño hace. ¡Puede morir! Ha batido uno arriba. Pero no pasa nada, pilla, que estamos para divertirnos, pilla. ¿Qué estamos para llevar a Pichava al Pichava? Al Pichava con el Pichamobile. ¿Vais a caer ahí en naranja o ahí atrás? No sé, de verdad. Nunca caigo en super. Por la montanita. Pichava, gente al tejado. Pichava, que acabo de entrar. Cuidado con los del tejado. Sí, 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 se me han tenido que tirar. Otro crackeado. ¿Dónde? Está por aquí, bro. Aquí al frente. Derecha. Aquí, tío. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, quedate aquí para arriba! Vale. Aquí. Vuelve. ¡Vuelve! 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 ¡Nilo, Venezuela! ¡Nilo a Venezuela! ¡A la gripe! ¡Wa la gripe! ¡Nilo detrás del hombre! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡A Throw a un pobre persona! No sabes ni a dónde estaba, parado. está por abajo, está por abajo hay más gente aquí al frente de los hangares no me jodas, al frente tuyos Jack voy, tiro Stun, Stunado no puedes morir, madre mía, 20 balas para matar a un tío yo no puedo manejar, voy muy mal de conexión porque ya no tengo el carnet, se quedan los jodidos super si, fui, perdona aquí viene un tío por atrás, unos cuantos, esos que vienen en coche lo volamos lo volamos boludo en el hangar hay que lanzar aquí queda uno gross no loice no, no, no vamos a comprar la otra nada, bravo, lo99 contamos con nuestros soldados yo voy a la nuestra A ver, te pilla Los pilla no se quieren morir Aún quedan más con fantasmas por ahí, por el hangar Quedan más, te lo digo Quedan uno o dos Ese no me ha matado Pero puedo resear En el hangar este no, en el suyo Tengo yo, en el suyo está Madre mía, ahí yo Madre mía, pilla ¿Lo ves, pilla? Te revivió Coche, coche, coche Idiota, ah no, que quedaba uno el coche El coche explota, pilla Vámonos, guillo CBC Pero dinámico Pilla que yo, yo, no soy supo así Cárrales, eh Pilla que pilla 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 No las veo No las veo Por donde te dispararon, Jack Pilla, por aquí, por aquí, por aquí delante Los escucho Pilla que pilla uno Pilla que pilla ¿Pero era uno? Creo que sí, no sé. Yo antes solo había uno, pero es que... El matándole a la resistencia. ¿Tiene placas? Mi caja de 8, ¿eh? Mi caja de balas. Continuamos, piche. ¡M&YP, OPL! Ha tirado a UAP esos. El gándalo ha sido ese. A mi me veis con el U a ver A mi me veis con el U a ver ¿Te veis con el U a ver? Si, a mi si Vale, esta viniendo eh Vale Abatido uno Eliminado Que ando El de la izquierda si El de la izquierda eliminado Abatido Abatido Vale 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 Me mato con mi propio ataque aéreo Pilla que este iba con la farela Y la mag pilla ¿Te diste a tomar commie o que? Si, vamos a por commie Vamos en un coche ahi tio que no se que coño hace Vale Me lo da matas Eh voy es que no me deja recargar la puta mierda esta Vale piso no pasa nada Tiro guard Tiro guard Se han bajado eh por la montaña Bueno Vale Quedan mas por ahí por la montaña o no? Creo que no, estos se están bajando Se ha bajado el camion hacia abajo Se han bajado? Mira hay uno en verde Tiro guarda 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 De una de las manos Tiro guarda Tiro guarda Hay mas aqui chavales Vale voy contigo Voy contigo En esta casa no? Me estas diciendo? Si, en las escaleras Tiro guarda una termita tio Tiro guarda pero tiran termita ¡Vamos, Pichas! ¿Qué pasó, Pichas? ¿Qué pasó, Pichas? El salto del tigre, Pichas. ¡Eh! ¡Me disparó del frente, Pichas! De la montaña del frente de 140. Voy pa' todos mí, eh. Tu ve por ahí, Pichas, pico. ¿Estás en el casetillo o qué? Izquierda hay uno, el derecho hay uno. Hay uno en el casetillo. Le tira el casetillo, chavales. Vale, vale. Hay un más atrás, Pichas. Bueno, nos queda uno, te lo tengo. Tienes campeón o algo. Ha salido en el mapa. Voy a tirar un ataque aéreo allá arriba. Porque ese es él. Está aquí arriba. ¿Habatido uno arriba? No. ¿Sí, sí? Sí, sí, boludo. No, no, no. No, no, no. Pichas móvil. El pichas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.